Muy buenas tardes, miren que hermoso panorama Acá estamos preparando la caña No, en total son tres truchas y uno con huevo Pero una de las truchas la pescamos acá Y acá tenemos al pescador Recién llegado de Lima, Perú Dentro de las hazañas en Lima Pescó una ballena en el Callao A cualquiera, ¿no? No, no, no Prátenos a Diego Benítez A Ricardo Benítez Y allá abajo Allá abajo estamos yendo a pescar Ahí se van en la aventura Los pescadores Para ti, para ti Mi querido viejo Bueno, el que está filmando Vamos a ver la cara Hola, ¿qué tal? Me llamo Marco Hermano de Mauricio Y allá lo vemos a Mauricio Bueno, no sé si logran apreciar Pero ahí están las truchas Pero ahí están las truchas Sí, pescó Miren, miren Uy, ya lo soltó ya Ya se comió la carnada No, estamos en problema Creo que todo el currículum que había dicho que tenía Mauricio Creo que es mentira Creo que nos ha mentido Él nos dijo que era pescador del Callao Chorrillos Ah, no, de Chorrillos era, ¿no? De Chorrillos No, no, es del Callao Cazó tiburones y ballenas Pero acá no puede pescar una pequeña trucha Acá estamos colocando la carnada Está viva Está viva, está viva Está viva Está viva, 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 está viva ¡Enganchélo mal! ¡Claro! ¡Dale una vuelta! ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya deja vacío mal! ¿Se pone otro, pues? No hay mal Ya, ahí está Ya me voy Ya, ya, lanza, lanza Hay una entrevista acá, Diego, es el ayudante del pescador ¿Qué tal Diego? Está bien, ahí está bien A ver, Mauricio, antes de pescar. ¿Quieres ponerle el agua? No, 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 así nomás. Ya, ya, lánchate. Ya, entonces, ya, yo te lo voy a tener para acá. No, bueno, atrás, atrás, ya. ¿Vale? ¿Puedes ponerle para allá? Y yo te lo voy a ir así, y aquí abajo. Ya, ya. ¡Y pescó! Una entrevista al pescado. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo. ¿No te digo que hay que ponerle agua? No, ¿para qué? Ay, qué vagoso. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué me metí? A ver, ¿qué sentiste, Mauri? Vagoso. Vagoso. ¿Y tú no lo dejaste al chico que había que ponerle agua? ¿En serio? A ver, no. Yo también he hecho agua. Ponle agua ahí, ¿no? A ver, échale agua. No, después que se sale. Vamos a dar un poquito de agua, ¿ya? Se va a salir. Se va a salir. Se va a salir. Sí. No se va a salir. Ya vamos, vamos, vamos. No, ya no lo agarres, ya vamos. Llévalo, llévalo, llévalo. Ya vamos. Ya vamos. A lo mucho se va a caer a la tierra, nada más. Realmente hemos sido vilmente engañados. Estos chicos nunca han pescado nada, ni siquiera un resfrio. Ya se matan. No, sí, digo. Ahí van a ver cómo pasa, cómo van a matan, tío. Ya, ya. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Bueno, un paneo general, el lugar donde estamos. Le van a dar vuelta ahora al pescado. Gracias. 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 A, aparta siempre. Gracias. Gracias. La verdad por Dios, nunca nunca no seas piñata, un gran corajón. Es rico, no has comido nunca, ¿no Diego? Ahora en mayo ya lo hacemos. Listo. Lo que se viene es servir el mismo eso. Listo. ¿Dónde nos sentamos? ¿Si? Se duermen bien. ¿Si? ¿Qué? ¿Le dan cortas? ¿Qué? 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 La verdad por... Lo que quiero ver es que anda al... Si se me ha hecho arriba se va a quedar que me mata la feca. ¿Qué? No, no, no. Ahora lo puedo.